Este sábado primero de julio entraron en vigor más de 236 leyes aprobadas por la legislatura de Florida y firmados por el gobernador Ron DeSantis que incluyen medidas tan controversiales como la SB 1718 considerada por muchos como la más dura ley de inmigración de todo Estados Unidos. Residentes de Arkansas reaccionan ante esta ley y piden que dejen de visitar los lugares turísticos de Florida para no ponerse en riesgo y también para apoyar a los que están siendo afectados con esta ley. Rolando Ochoa nos tiene la nota. Este sábado entró en vigor la ley SB 1718 de inmigración, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios. En concreto, la ley obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify. Residentes de Arkansas reaccionan al respecto. Pues sí, yo pienso que va a afectar mucho, mucho, mucho porque la mayoría de los inmigrantes son los que levantan este país. El texto también contempla hasta 15 años de prisión para individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos sin importar si fue por turismo, reuniones de negocio, amigos y hasta familiares. Están agarrando a las personas indocumentadas sin saber que... Bueno, está bien que sí agarren a las personas esas, pero que hayan hecho algo malo, como un delito, como robar, matar, otras cosas, ironía, pero a las personas que no deben nada, ¿por qué? Se estimulan además cinco años de prisión y multas de 5 mil dólares si la persona indocumentada es mayor y 15 años de cárcel y multas de 10 mil dólares si es menor de edad. La ley también proporcionará 12 millones de dólares para reubicar inmigrantes a otros estados. Se calcula que la medida podría afectar a más de 770 mil inmigrantes indocumentados que viven en Florida, de acuerdo con datos del Instituto de Políticas Migratorias. El sector de la construcción podría ser uno de los más afectados. Son los latinos los únicos que sudamos duro, duro, para trabajar, porque los americanos son un poco flojos para trabajar y sin ellos, ¿sabéis quién va a recoger? Los tomates, los chiles, todas las verduras, ¿verdad? Y las carnes que venden, que ven que matan, reses, puertos y todo eso. ¿Quién es lo que está matando todo eso? Los latinos. De hecho, muchas organizaciones están alertando de un éxodo masivo de este tipo de inmigrantes y de un impacto económico importante sin esta fuerza laboral. Pues si las personas están indocumentadas, pues sí, por su seguridad, que no vayan. Y las personas que tienen documentos y gustan apoyar a la comunidad inmigrante, que no vayan también, porque de esa manera, poco a poco, la economía de Florida va a caer y eso puede meter presión de que la comunidad hispana se necesita para Florida y para todo el país. Diferentes organizaciones por inmigrantes han convocado manifestaciones pacíficas y a que nadie compre artículos elaborados en Florida, además de no visitar los lugares turísticos. El objetivo es solidarizarse con los inmigrantes afectados por la ley y llamar la atención sobre los efectos de la misma. Noticias Arkansas, Rondo Ochoa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!